Hola a toda la gente de TodoAuto.com.m Estamos aquí con el nuevo modelo de Mitsubishi El estamiento más pendiente que tiene la marca Consiste en el ASX, un auto súper, un diseño súper agresivo, súper simpático y moderno Como pueden ver las líneas se han concentrado en la parte frontal En la que te da un look súper agresivo Tenemos una llanta Zaro 17 con aros de aleación, 4 discos en las ruedas La gente de Mitsubishi ahora ha diseñado un sistema de un plástico súper duro Una prueba de golpes porque esta zona siempre termina golpeada Ahí miren, no pasa nada ¿Ha visto? Pueden ver por aquí es una camioneta totalmente 4x4 Tiene bloqueo con diferencial Aquí pueden ver por ejemplo Pueden ver el interior Tiene un tablero totalmente digital Que te enseña toda la información que necesites durante el recorrido Incluyendo cuánto rinde el motor, cuánto has recorrido, cuánto te queda de gasolina Todo digital Por supuesto como todos los Mitsubishi son un equipo El automóvil viene con aire acondicionado, climatizado Con lunas eléctricas, timón hidráulico, acabados de lujo, asientos butacados Como pueden ver es un acabado muy bonito El color, este color es solamente el exclusivo de Mitsubishi Ahora contamos con un nuevo motor Mibe Que es un motor con la última tecnología en lo que es la potencia y a la vez el ahorro del combustible Ya que este motor Mibe tiene un diferenciador en las válvulas Que hace que cuando usted quiera la potencia Solo basta que acelere Y va a tener una mayor apertura en lo que son las válvulas Y le va a dar mucha mayor potencia Y cuando usted quiere estar, como se dice, en forma operativa Simplemente no pasa las 1500 revoluciones y el motor la va a rendir mucho más Aparte viene con 150 caballos de fuerza Y es un motor de mucha tecnología con Mitsubishi ¿De cuánto es el motor dijiste? El motor es un motor 2002.0 De 150 caballos de fuerza Y 16 válvulas Acá estamos con el nuevo ISX Como pueden ver, la maletera es una maletera bastante amplia Para que puedan entrar acá bastantes cosas como se dice Los dos asientos se pueden echar Para darle una mayor amplitud acá a la maletera Tiene su conexión en la parte de ahí Para que usted tranquilamente pueda conectar con la parte de adelante Para pasar cualquier cosita, los X o las tablas como se debe ser No, ahí vamos a abrir la puerta para que vea como se puede No, como se dice abrir totalmente la parte de los dos asientos Ahora viene nuestro nuevo ISX con un tapizado especial Que le llamamos un tapizado 3D Que es un tapizado bastante más resistente que un tapizado normal Como un ISL este, como se le dice Y es de verdad lo último que hemos sacado en Mitsubishi De verdad para que la gente lo pueda ver acá en el Motor Show ¿Viene con la llanta de repuesto? También tenemos una variación que viene con la llanta de repuesto Maro de aleación Y amigos, ahora estamos en el interior de la nueva ISX Quería mostrarles el nuevo selector de tracción Para que vean que fácil es Usted en movimiento simplemente Puede estar en 4x2 en la ciudad Para economizar combustible como se dice Y usted inmediatamente en movimiento Puede ponerlo en 4x4 O en 4x4 full Para meterse al logo, arena, lo que quiera En 4x4 para estar en una situación Para irse a ticlo por ejemplo Y en 4x2 para estar en la ciudad Y economizar combustible Estos son los últimos que tenemos en la nueva ASX Que la pueden encontrar acá en el Motor Show Y bueno, como saben Hoy es el último día del Motor Show No se olviden que nuestros precios los vamos a mantener un tiempo más Pueden ir a cualquier showroom de Mitsubishi Y por supuesto adquirir ya su ASX Que de verdad está a lo máximo ¿De cuánto es el precio? Mira, pueden encontrar un ASX en mecánico Motor 2000 desde $24,950 dólares Y en automático en $25,950 dólares Y la versión 4x4 en mecánico desde $27,950 dólares Gracias por todo, los esperamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video